Te quiero La basta de tus amenazas si te quieres ir Pues vete Con esta ya van muchas veces Que te vas y no te vas Porque mejor no te decides si te marchas ya O dices que ya estás cansada, que no aguantas más Pues vete A mí siempre soy el culpable Porque no ves la realidad No pienso tenerte a la fuerza, te puedes marchar Si dices que mis brazos no te dan felicidad, pues vete Si estás decidida que ahora me vas a dejar, pues vete Si dices que no me amas y que ya no aguantas más, pues vete Si tú no me comprendes y no ves la realidad, pues vete Pues vete Pues vete Te quiero Para gozar el amor Pequeña Y la basta de tus amenazas si te quieres ir Pues vete A mí siempre soy el culpable, porque no ves la realidad No pienso tenerte a la fuerza, te puedes marchar No pienso tenerte a la fuerza, te puedes marchar Si dices que no me amas y que ya no aguantas más, pues vete Si tú no me comprendes y no ves la realidad, pues vete Pues vete Pues vete Si tú no me amas y que ya no aguantas más, pues vete Pues vete Y que ya no aguantas más, pues vete Y que ya no aguantas más, pues vete Gracias.